Muy buenas tardes, saludos amigas y amigos del ECO Exploratorio Museo de Ciencias de Puerto Rico. Mi nombre es Henry Cribera y estaré en la tarde de hoy, esta semana deliciosa de ciencia virtual. Y comenzamos con una gran presentación. Nuevamente pues me encuentro hoy con ustedes para moderar y servir de apoyo técnico a nuestras presentadoras. Invitadas como parte de esta semana de huracanes y COVID-19, que es la edición de esta semana de ciencia virtual del ECO Exploratorio. Agradecemos como de costumbre que todas las semanas se conecten con nosotros y confíen en el Museo de Ciencias de Puerto Rico para traerles experiencias educativas de gran apoyo y de gran uso para tanto jóvenes como adultos. Y esta semana muy importante, ya que pues estamos en temporada pico, en momento pico de la temporada de huracanes. Que como ya ustedes saben, se extiende desde el primero de junio hasta el 30 de noviembre. Así que estamos al pendiente para cualquier cosita. Y muy importante que el ECO Exploratorio le trae toda la información necesaria para ustedes estar preparada y preparado durante esta temporada de huracanes. Y como ya ustedes saben, pues una de las grandes preocupaciones es también la presencia de pues la pandemia que estamos en la que estamos viviendo en estos momentos del coronavirus, del COVID-19, que como nosotros nos podemos preparar ante un escenario de un huracán, una tormenta y en la presencia del COVID-19 en nuestra población. Muy importante estar sintonizadas y sintonizados a través de toda la semana con ciencia virtual para mucha más información de gran uso. En la tarde de hoy nos acompaña el del Departamento de Salud de la Oficina de Preparación y Coordinación de Respuesta en Salud Pública. A María Martínez Cárdenas, quien es analista de planificación ante sobrecarga de los servicios de salud pública. Y Liz Santiago de Jesús, quien es analista de salud y seguridad ocupacional. Ellas van a estar presentando en la tarde de hoy, pero antes les quiero recordar que si ustedes tienen alguna pregunta o algún comentario o algún saludito que quieran enviar, pueden hacer lo mismo. En Facebook, a través de los comentarios, pueden escribir en los comentarios todas sus preguntas que al final de la sesión estaremos contestándolas siempre y cuando el tiempo nos los permita, las estaremos contestando en vivo. Y si nos está viendo a través de Zoom, puede hacer lo mismo a través del Q&A, enviar sus saludos, comentarios y sus preguntas. Ahora, sin más preámbulos, les dejo con nuestras invitadas especiales del día de hoy a María Martínez Cárdenas y a Liz Santiago de Jesús. Que lo disfruten. Muchas gracias. Como bien dijeron, mi nombre es María Alejandra Martínez Cárdenas. Soy analista de planificación ante sobrecarga de los servicios de salud pública de la Oficina de Preparación y Coordinación de Respuesta en Salud Pública del Departamento de Salud. Y en el día de hoy, me acompaña Liz Santiago. Adelante, Liz. Buenas tardes. Mi nombre es Liz Santiago de Jesús. Soy analista de salud y seguridad ocupacional en la Oficina de Coordinación y Respuesta en Salud Pública, también conocida como bioseguridad del Departamento de Salud. Y estaremos hoy trabajando con ustedes el tema de huracanes en presencia de la pandemia del COVID-19. Muchas gracias. Como bien dijo mi compañera, en el día de hoy vamos a estarles presentando un tema indispensable, que se titula Temporada de Huracanes 2020, Consideraciones para Refugios y Preparación ante el Escenario de COVID-19. Sin más preámbulo, vamos a dar inicio con unas definiciones que son bien importantes, que las tengamos en cuenta. La primera de ellas es refugio público. Y nosotros sabemos que hay diferentes tipos de refugio y cuando ocurre una emergencia o un desastre, podemos buscar refugio en casa de algún familiar, en casa de algún amigo. Tal vez podemos buscar un refugio público o diferentes opciones. Pero, ¿qué es un refugio público? Pues es una facilidad temporal que busca proporcionar una vivienda segura y accesible a todas las personas que puedan haber sido afectadas por un desastre o busquen protección antes de la ocurrencia de un desastre. El segundo término es cuidado en masa y cuando hablamos de cuidado en masa, tenemos que tener en cuenta que es una capacidad. Y es la capacidad de proveer refugio inmediato, alimentación, primeros auxilios básicos, distribución de artículos de necesidad y servicios relacionados a las personas afectadas, como puede ser la reunificación familiar. Así que cuando ustedes escuchen el término cuidado en masa o mass care en inglés, pues ya saben que esto incluye el tema de refugio. La tercera definición es shelter in place. Y esto lo que significa es encontrar un lugar seguro para quedarse allí hasta que las condiciones externas mejoran. Y un ejemplo de esto es lo que ocurre con los tornados. Sabemos muy bien que cuando viene un evento como un tornado, las personas buscan un lugar como un sótano o una estructura fuerte, se quedan allí hasta que pasa el evento y luego vuelven a salir. Así que este es un muy buen ejemplo de shelter in place. ¿Qué es eso? Encontrar un lugar seguro, quedarse allí, resguardarse y volver a salir cuando las condiciones están mejor en el exterior. Otras dos definiciones que debemos tener en cuenta es aislamiento y cuarentena. Y con todo lo que ha estado pasando del COVID-19, hemos estado un poco más expuestos a estos términos. Así que aislamiento, lo que quiere decir o lo que consiste es en la separación y restricción de movimiento o actividades de personas con condiciones contagiosas. Es decir, con personas que están enfermas, que tienen una enfermedad infecciosa y podrían representar un peligro para las demás, ya que podrían transmitir dicha enfermedad. Cuando hablamos de cuarentena, igualmente consiste en la separación y restricción de movimiento, pero esta vez no es de las personas enfermas, es de las personas expuestas. Y sabemos que si identificamos a una persona en su etapa temprana de enfermedad, es más probable que la persona tenga una recuperación más pronta. Así que esto es lo que busca la cuarentena. Busca monitorear a estas personas que han estado expuestas durante un tiempo para ver si desarrollan la enfermedad. Y esto también es muy importante, ya que nos permite no solamente poder monitorear a la persona para que tenga un mejor resultado en su salud, sino también evitar que contagie a otras personas. Importante destacar que cuando hablamos de restricción de movimiento o actividades, en ningún momento estamos hablando de cosas extremas, como amarrar a la persona, encadenarla, encerrarla en contra de su voluntad. No, estamos hablando de actividades que sean proporcionales al riesgo. Así que, ¿por qué debemos prepararnos? Y sabemos que Puerto Rico es susceptible a diferentes eventos. E históricamente hemos enfrentado eventos como los huracanes, las tormentas, los terremotos, las epidemias. Así que estar preparado no solamente nos ayuda a que podamos protegernos mejor a nosotros mismos y a nuestras familias en tiempo de respuesta, sino que también nos permite reducir el miedo, la ansiedad y las pérdidas que acompañan un desastre. Y dentro de esta preparación es bien importante planificar. Y no solamente planificar qué vamos a hacer durante un incidente o durante una emergencia o un desastre, sino que también es importante planificar qué vamos a hacer antes y después de que ocurra ese incidente. Y muchas personas nos dicen cada vez que damos algún tipo de adiestramiento, ¡Ah, yo sé qué es preparación! ¡Ah, yo estoy preparado! Pero tenemos que ser conscientes y hacer un análisis real de cuál es nuestro nivel de preparación. ¿Y por qué les decimos esto? Porque hay diferentes investigaciones que se hacen en las comunidades que buscan determinar cuál es el nivel de preparación. Y les traigo los resultados de una de esas investigaciones que lo que quiere reflejar es si realmente nuestras comunidades están preparadas o no y qué podemos hacer para mejorar. Así que en este estudio, el 40% de los encuestados no contaban con un plan de preparación. El 80% no realizaban simulacros de desalojo y aproximadamente un 60% no conocía las rutas de desalojo. Y estas son cosas bien importantes que hacen parte de la preparación. Así que pregúntese usted, en su hogar, en su familia, en su núcleo familiar, ¿realmente estamos preparados para emergencias o desastres? Y si la respuesta es, ¿puedo mejorar o necesito prepararme? Pues le traigo cuatro pasos esenciales para la preparación. En el paso uno, es importante averiguar qué tipos de desastres son más probables que ocurran en mi comunidad y cómo debo prepararme. Sabemos que en Puerto Rico es susceptible a huracanes, pero hay comunidades que tienen otras emergencias como son las inundaciones, los deslizamientos. Así que no necesariamente la emergencia de mi comunidad va a ser igual a la emergencia de la comunidad vecina. Y es por eso que es importante entender qué tipo de emergencia o desastre me puede afectar más y cómo debo prepararme. Así que después de que yo ya sé cuáles son esas emergencias o desastres a las que mi comunidad es más susceptible, vamos al paso dos, que es crear un plan familiar para emergencias y desastres. Y para crear este plan familiar, es importante que nos reunamos todos en familia. Y en primer lugar, nos hagamos algunas preguntas. Les traigo estas preguntas como ejemplo. Pueden ustedes hacerse más preguntas. Pero en primer lugar, ¿cómo yo voy a recibir las alertas y advertencias de emergencias? Si es alguna emergencia que se puede predecir, como los huracanes, las tormentas, ¿cómo yo me voy a enterar con tiempo que viene un fenómeno así a mi área para poder entonces terminar de prepararme y tomar las medidas y las acciones que están en mi plan? Pues debo preguntarme esto. En segundo lugar, ¿cuál es mi plan de refugio? Y cuando hablamos de cuál es mi plan de refugio, en primer lugar, debemos determinar dónde yo me voy a refugiar en caso que tenga que desalojar o dejar mi hogar. Ya sea en casa de un amigo, ya sea en casa de un familiar, en un refugio público. Ustedes deciden. Pero es importante hacer esta determinación. También, ¿cómo yo voy a llegar ahí? Si tengo una ruta principal, si tengo una ruta alterna, porque sabemos que si solamente tenemos una ruta en nuestras opciones, si pasa algo, cae un árbol, se inunda, pues debemos tener plan B, plan C, plan D y así subsecuentemente. También importante, ¿qué voy a llevar al refugio? Y esto se va a basar también en nuestras necesidades y vamos a hablar un poco más adelante. Y es importante no solamente planificar esto en relación al refugio, sino ser bien responsables con las opciones. Si yo tengo dos opciones, y en la primera de ellas puede ser que tengo un amigo que está dispuesto a darme refugio, pero mi amigo no es muy responsable. Mi amigo no sigue mucho las recomendaciones de protección ante el COVID-19, que sabemos que estamos enfrentando esta pandemia de COVID-19. Si sé que mi amigo tal vez no sea esa mejor opción porque puede contagiarme a mí o a mi familia, pues yo tengo que ser responsable y buscar una opción B que me brinde esa protección. Otra pregunta que debo hacerme es, ¿cuál es el plan de comunicación de mi familia u hogar? Nosotros sabemos que las emergencias o desastres pueden ocurrir en cualquier momento. Así que puede ser que en un día normal la mamá se encuentre trabajando, igual que el papá, el abuelo se encuentre en el supermercado, el hijo se encuentre estudiando desde casa con la abuela y si en ese momento ocurre una emergencia o un desastre que la abuela y el niño tienen que desalojar o esa familia pierde comunicación, pues yo tengo que tener también varias opciones en ese plan de comunicación de cómo voy a reunificarme nuevamente, cómo voy a encontrar nuevamente a mi familia después de una emergencia o un desastre. Esta última pregunta también es indispensable. ¿Necesito actualizar mi kit de preparación o mi mochila para emergencias? O tal vez no tengo ese kit, tal vez no tengo esa mochila de emergencias. Pues, ¿qué debo preparar o qué debo incluir en ese kit de preparación o mochila de emergencias? Después de que yo me hago estas diferentes preguntas, después de que yo me reúno con mi familia y tomamos estas decisiones, también tenemos que pensar en esas necesidades específicas que hay en el hogar. Y algunas necesidades específicas pueden ser que algún familiar tenga diabetes y necesite acceso a la insulina o a lo mejor yo tengo que escoger un refugio que quede cerca a la clínica de diálisis a la que va algún familiar para que entonces sea más accesible. Siempre es recomendable que si una persona recibe tratamiento de diálisis, busque un refugio que quede cerca a su clínica y obviamente que sea seguro. Otra necesidad específica puede ser si yo necesito alguna cámara espaciadora, algún inhalador, algún tensiómetro. O sea, ¿cuáles son esas cosas que según la composición familiar, según la emergencia que pueda haber, yo tengo que considerar, yo tengo que incluir en ese plan? Y finalmente, escribir el plan. Primero, es bien importante que siempre escribamos nuestros planes, ya que esto permite que en cualquier momento, si alguno de nuestros familiares tiene alguna duda, pueda accesar al mismo. También nos permite hacer correcciones cuando validemos nuestro plan, cuando hagamos los ejercicios. Así que no dejen de escribir el plan. El plan no tiene que ser un plan de 100 páginas, no tiene que ser un plan de 500 páginas. Entre más corto, más conciso y que tenga los elementos esenciales que le funcionen a usted y a su familia, pues va a ser mucho mejor. Ahora, una vez que ya tengo mi plan, el paso tres es tomar acción. Así que todos los miembros de la familia realmente pueden ayudar y pueden incluirse en tomar acción. Y esto se va a basar en lo que escribimos en nuestro plan, pero aquí les traigo alguno también de los ejemplos. En primer lugar, buscar los números de emergencia. Puede ser el teléfono de la policía más cercana, puede ser el número de los bomberos, de una facilidad de salud de su preferencia, de la línea Paz, de alguna oficina de manejo de emergencias a nivel municipal, a nivel estatal. Así que debe incluir todos los números de emergencia que son importantes para usted. Otra cosa que podemos hacer es instalar detectores de humo y de monóxido de carbono en nuestros hogares. Y aquí es importante recordar que debemos colocar las plantas lejos de las ventanas, de las tuberías o cualquier respiradero que se conecte con el interior de la casa. ¿Y por qué? Porque sabemos que las plantas expelen monóxido de carbono. Y ese monóxido de carbono no tiene un color característico, no tienen un olor característico. Así que si tenemos esa planta cerca de nuestras ventanas, podemos intoxicarnos con monóxido de carbono y ni siquiera darnos cuenta. Así que es bien importante seguir las recomendaciones que se hacen en cuanto a la ubicación de estas plantas. Y además, también, pues si está dentro de sus posibilidades, instalar estos detectores de monóxido de carbono que nos van a avisar con tiempo si hay alguna contaminación en nuestro hogar en cuanto a este compuesto. Otra cosa que podemos hacer en tomar acción es determinar las rutas de escape, preparar las mochilas y kit de emergencia que no son lo mismo. El kit tenemos que recordar es lo que nosotros tenemos en nuestro hogar y las mochilas, pues eso sí tenemos que desalojar todo lo que necesitaríamos para seguir cuidando nuestra salud y seguridad, pero ya no desde nuestro hogar, sino donde nos encontremos nuevamente. Y finalmente, tomar adiestramientos y cursos. Y hay muchos cursos que ustedes pueden tomar, como el taller que estamos brindando junto al Eco Exploratorio en el día de hoy y también hay otros cursos gratis que ofrecen diferentes organizaciones y fines de lucro. Además, también pueden tomar el CITIAR, los primeros auxilios básicos, los primeros auxilios psicológicos y otros adiestramientos y cursos. Y el paso número cuatro, disculpen, es practicar el plan. Bien importante porque cuando practicamos el plan, lo validamos, nos damos cuenta si realmente funciona o no, si debo hacer algún cambio o no, y no podemos esperar a que llegue la emergencia para probar si nuestro plan funciona. Realmente debemos practicarlo con tiempo. Ahora, siempre nos hacen esta pregunta y es importante que entendamos, ¿cuándo debo ir a un refugio público? Pues realmente esto es decisión de usted y de su familia, pero si usted no se siente seguro en su hogar, ya sea porque puede haber una posible inundación, un posible deslizamiento, o a lo mejor las autoridades me han avisado que tengo que desalojar. Y a lo mejor también tengo la opción de ir a casa de un familiar, pero siento que mi familiar no es la persona más responsable. Y ante el COVID-19 sabemos que tenemos que tener cuidado con quien tenemos en contacto, ya que podemos estar expuestos, pues bajo todos estos escenarios usted puede ir a un refugio. En conclusión, si usted no se siente seguro, puede ir a un refugio. Los refugios están disponibles para todas las personas sin ningún tipo de discriminación. Vamos a hablar ahora de salud en los refugios. Bien importante este primer concepto que es el automonitoreo. Y el automonitoreo en sí consiste de estar consciente en cuáles son esos síntomas, cuáles son esas cosas que yo estoy sintiendo que pudieran representar que a lo mejor tengo alguna enfermedad infecciosa. Y nosotros sabemos que en Puerto Rico no solamente podemos estar expuestos al COVID-19, también tenemos otras enfermedades infecciosas como son la escabiosis, la concutivitis, la influenza, las enfermedades gastrointestinales, el dengue, el zika, el chikungunya, son otro tipo de enfermedades infecciosas a las cuales podemos estar expuestos. Es por eso que cuando nosotros diseñamos los pósters relacionados al automonitoreo, incluimos diferentes signos o síntomas que pudieran relacionarse a todo tipo de enfermedades infecciosas. Así que si usted está en el refugio y siente fiebre, diarrea, picor en los ojos, ojos rojos, llorosos, sarpullido, vómito, sangrado nasal o alguno de los otros síntomas que ustedes pueden ver en pantalla, pues es bien importante que notifiquemos al administrador de refugio lo más pronto posible. También es importante que si usted utiliza algún tipo de medicamentos, ya sea porque es diabético, tiene problemas en depresión o algún otro tipo de enfermedad, pues lleve esos medicamentos al refugio. Igualmente con el equipo asistivo que puede ser bastones, silla de ruedas e incluso artículos de primera necesidad. Sí, me gustaría aclarar que si usted tiene que desalojar de emergencia y no puede llevar estos artículos, recuerde que su vida es mucho más importante. Después en el refugio coordinaríamos para poderle proveer asistencia, pero si dentro de sus posibilidades está llevar esos medicamentos, ese equipo asistivo, pues por favor llévelo al refugio. El tercer punto que consiste en utilizar mascarillas y seguir las medidas de precaución es algo bien indispensable que más adelante mi compañera Liz va a estar discutiendo a profundidad. Y el último punto, si se moviliza un refugio con infantes o menores, recuerde llevar la leche de fórmula. Nosotros como departamento de salud siempre recomendamos la lactancia. Y durante emergencias o desastres es la forma más segura de alimentación para niños e infantes, ya que sabemos que cuando ocurre algún tipo de incidente, uno de los peligros mayores es el consumo de agua contaminada. Sabemos que para utilizar la leche de fórmula necesitamos acceso a agua que sea segura. Así que si la persona lacta, tenemos una posibilidad menos de que haya alguna contaminación al infante. Igualmente, es bien importante la salud emocional y sabemos que durante emergencias o desastres es normal que podamos sentir irritabilidad, tristeza, estrés, apatía, cansancio, pérdida de interés, pero lo importante es que no tengamos miedo de pedir ayuda. Nosotros como departamento de salud tenemos disponible la línea Paz, el número es 1-800-981-0023 y también tenemos una línea que brinda servicios para personas sordas al 1-888-672-7622. Si usted no quiere llamar, también tenemos disponible el chat. Ahora usted puede bajar la aplicación en App Store o Google Play, la aplicación de Amscan, y poder chatear con un profesional de la salud. Lo importante es que no se quede, si usted está preocupado, si realmente usted cree que su tristeza está yendo más allá de lo normal, pues lo importante es que pida ayuda. Voy a accederle en este momento el micrófono a mi compañera Liz para que les hable de este tema indispensable que son las medidas de protección COVID-19. Adelante Liz. Gracias. Bueno, vamos a repasar un poquito sobre las medidas de protección que debemos seguir para protegernos ante el COVID-19, es decir, protegernos de no infectarnos con el mismo y también para proteger entonces a todas aquellas personas que nos rodean. Estas medidas de protección vamos a ver que no son nuevas, pero siempre hay una manera de implementarse correctamente y eso es lo que quisiéramos ir en la tarde de hoy. Adelante, con la próxima diapositiva. Antes de ir con las medidas de protección, voy a mencionar la lista de los síntomas que actualmente tenemos que pudieran ser una señal de que puedo tener COVID. Entre ellos está si tengo fiebre, escalofríos, tos, dificultades respiratorias, si siento fatiga, dolores musculares y corporales, dolor de cabeza, pérdida del olfato o del gusto, dolor de garganta, congestión, moqueo, náuseas, vómitos o diarrea. Esta lista se actualiza de tiempo en tiempo y podemos observar que son síntomas que también pueden estar presentes si tengo algún otro tipo de condición o enfermedad. Incluso hay personas que han tenido el COVID-19 y que entonces reportan no tener ningún tipo de síntoma o síntomas muy leves. Por lo tanto, si yo tengo alguno de estos síntomas, entonces tengo que hacer una consulta con mi médico, pero aún cuando yo no tenga los síntomas, tengo que entonces implementar las medidas de protección para evitar contagiarme y en el caso de yo ser una persona asintomática, no contagiar a otras personas. Así que repasemos esas medidas de protección. Próxima diapositiva. Entre las medidas de protección que vamos a implementar están el uso de la mascarilla, que puede ser una mascarilla de tela o una mascarilla desechable. Ambas están recomendadas para el público, para la comunidad en general. Y esto lo voy a utilizar en conjunto con el distanciamiento físico, mantener seis pies de distancia entre personas, ¿verdad? El lavado frecuente de manos utilizando agua y jabón por 20 segundos o más. Y de no tener agua y jabón, entonces practico la desinfección de manos con algún producto de alcohol, lo que le llamamos los unsanitizers, y la desinfección frecuente de superficie. Así que profundicemos un poquito más en el uso de la mascarilla. Vamos a la próxima diapositiva, por favor. Ok, hemos mencionado que podemos utilizar tanto la mascarilla de tela, esta es recomendada para la comunidad en general, y también podemos utilizar la mascarilla desechable. ¿En qué consiste la efectividad del uso de las mascarillas? Los estudios indican que la mascarilla no es otra cosa que una barrera simple, que va a evitar que las gotitas respiratorias que todos expulsamos por la nariz y por la boca salgan al ambiente y puedan alcanzar a otras personas. Estas gotitas respiratorias, todos las generamos cuando estamos hablando, cantando, cuando tosemos, cuando estornudamos, cuando hablamos en voz alta. Por lo tanto, los estudios indican que si utilizamos esa mascarilla, que puede ser de tela o desechable, entonces estoy provocando que esas gotitas respiratorias se queden guardadas, encapsuladas o encerradas y no salgan al ambiente. Pero tenemos que utilizar esa mascarilla de manera correcta. Vamos a la próxima diapositiva para hablar entonces un poquito de ese uso. Lo primero es que la mascarilla, yo la voy a colocar sobre mi cara, la voy a tomar por las liguillas o por las bandas, ¿verdad? Por los extremos y la voy a colocar sobre mi rostro. Y cuando la coloque, siempre debo asegurar que voy a cubrir por completo la nariz y que ajusta bien a la barbilla. Esas liguillas las coloco detrás de las orejas o también puedo amarrar detrás de la cabeza, dependiendo de cuál es el tipo de mascarilla que estoy utilizando. Y en la medida que pueda, los laterales también trato de que hagan un buen ajuste. Algo que yo no debo hacer es, mientras estoy usando la mascarilla, estarla tocando continuamente, sea por la parte del frente o por dentro, porque cuando uso la mascarilla, todas esas gotitas respiratorias se van a quedar atrapadas, así que no quiero estar infectando mis manos. Y de la misma manera, cualquier contaminante que haya habido en el ambiente, que haya quedado atrapado en la parte exterior, yo tampoco lo quiero estar tocando. Es importante mencionar que hay personas para las cuales no se recomienda el uso de la mascarilla, que son los niños menores de dos años. También aquellas personas que tienen problemas respiratorios extremos y aquellas personas que en cualquier emergencia no puedan quitarse la mascarilla o ponérsela por sí mismo. Así que, si una persona está inhabilitada de ella misma a ponerse esa mascarilla o quitarla, pues entonces no se recomendaría el uso de la mascarilla. Vamos a pasar a la próxima diapositiva. Surgen preguntas sobre el uso de la mascarilla. Por ejemplo, estas mascarillas, ¿verdad?, que pueden tener algún orificio, el pedacito plástico redondo, eso es una válvula de exhalación. También surge la pregunta si debo utilizar ambas mascarillas a la vez en combinación o si debo utilizar la mascarilla en combinación con lo que se conoce como una cubierta facial, ¿verdad?, o un face shield en la cubierta facial. Bueno, la realidad es que para la comunidad en general, con el uso de la mascarilla de tela o desechable, estamos ayudando a protegernos y a detener la pandemia. Si utilizamos las mascarillas con orificios o con la válvula de exhalación, las gotitas respiratorias estarían saliendo hacia el ambiente, por lo cual no se recomienda. De la misma manera, tampoco se recomienda utilizar la cubierta facial solita. ¿Por qué? Porque entonces las gotitas respiratorias salen por la parte de abajo, ¿verdad?, y no quedarían atrapadas. Hay otros tipos de cubiertas que también quedan áreas al descubierto o que quedan sueltas, tampoco están recomendadas. Si yo tengo la oportunidad de utilizar la mascarilla en conjunto con la cubierta facial, pues tengo una protección adicional. De hecho, la cubierta facial mayormente es para proteger los ojos y para proteger la cara. Pero, como estos suplidos están tan limitados, la realidad es que no es necesario con la mascarilla, ¿verdad?, una de ellas bien acomodada, cubriendo en todo momento mi nariz y ajustando bien a mi barbilla y que yo evite, ¿verdad?, tener orificios en ella, yo estaría protegiéndome de contaminarme y a la misma vez deteniendo las gotitas respiratorias para no contaminar el ambiente. También surgen preguntas sobre aquellas mascarillas que son mascarillas médicas, mascarillas quirúrgicas y lo que son, por ejemplo, los respiradores. Los respiradores son, pues, N95, KN95, hay otros tipos de respiradores, ¿verdad? N95, N99, N100, también tenemos las letras R y P. El punto es que los respiradores ya tienen unos criterios de verificación y un programa bajo el cual deben estar implementados para yo usarlos. Así que, todo lo que sean mascarillas médicas, quirúrgicas y los respiradores son materiales que los debemos reservar más para el uso de los cuidadores del campo de la salud. No es necesario y no hay una recomendación o una guía de que sea necesario utilizar en la comunidad, en general, para la protección o para detener la pandemia. Así que, vamos a utilizar esa mascarilla siempre que salgo de mi casa o siempre que yo puedo estar cercano a una persona que no es alguien que vive bajo mi propio techo, ¿verdad?, que no vive bajo mi hogar. Quiere decir que núcleo familiar, por ejemplo, no se refiere a todos mis primos y mis tíos. El día que tengo que llevar un alimento a una tía o a mi mamá y no vive en mi casa, ese día yo entonces debo utilizar la mascarilla y ella también. Y también debemos implementar entonces las otras medidas de protección que vamos a continuar discutiendo en adelante. Próxima diapositiva, por favor. Así que, vamos a utilizar entonces esa mascarilla en todo momento, siempre y cuando esté relacionándome, ¿verdad?, o cercano a una persona que no es de los que viven en mi hogar. Y lo vamos a implementar a su vez con el distanciamiento físico. ¿Qué quiere decir el distanciamiento físico? Que además de yo tener mi mascarilla, yo voy a mantener en toda la medida que sea posible seis pies de distancia con respecto a otras personas. Un ejemplo, si tengo que salir, ¿verdad?, lo ideal es que yo consuma los alimentos en mi casa, pero si tuve que salir a una cafetería, a un restaurante, y allí yo voy a estar en un lugar donde tengo que consumir mis alimentos, lo primero que yo voy a hacer, ¿verdad?, es tener mi mascarilla y yo cuando entre al lugar voy a asegurarme que no es un lugar aglomerado y que en este lugar se están implementando las demás medidas de protección, como el distanciamiento, la desinfección de manos y la desinfección de superficies. Al momento de consumir el alimento, en la mesa donde yo esté, si las personas que están sentados allí conmigo no son los mismos que viven bajo el mismo techo, no son los de mi propia casa, entonces aplica el distanciamiento de los seis pies. Y yo voy a remover la mascarilla, la puedo poner sobre una servilleta o sobre un papel toalla o en una bolsita temporeramente en lo que consumo los alimentos, no la tengo que estar quitando y poniendo, ¿verdad? Y una vez termino de consumir los alimentos, yo me la coloco nuevamente, hago desinfección de manos, me la coloco nuevamente, pero en todo momento aplico el distanciamiento social, ¿ok? El distanciamiento físico de los seis pies. Próxima diapositiva. Así que vamos entonces a protegernos usando la mascarilla, vamos a mantener el distanciamiento de todas aquellas personas con las cuales yo no vivo, que no viven en mi casa. Hago la salvedad, si alguna persona de mi casa está infectada con el COVID, está infectada, tiene alguna enfermedad, entonces sí aplica el uso de la mascarilla y el distanciamiento físico, claro. La estamos hablando en el caso de que estemos saludables. Pero en adición a estas dos medidas, también para protegernos del COVID, vamos a implementar el lavado de manos con agua y jabón por un periodo de tiempo de 20 segundos o más. Hay ocasiones en que no es posible yo estar yendo a un lavamanos, al baño, a estarme lavando las manos continuamente, así que en esos casos, que no me puedo lavar las manos con agua y jabón, desinfectamos nuestras manos con un producto que contenga alcohol y que sea para desinfectar manos, que el porciento de alcohol sea de 60% o más. El alcohol isopropílico o etílico en un 60%. Hay que mencionar que si las manos estuvieron en contacto con algún químico o están muy sucias, entonces el desinfectante no va a tener el efecto adecuado. Por eso es que siempre preferimos lavar las manos con agua y jabón por más de 20 segundos y de no estar esta medida disponible, entonces es que llevamos a cabo la desinfección de manos. Vamos a pasar a la próxima diapositiva para entonces hablar un poquito sobre la limpieza y desinfección de superficies. Lo ideal para protegernos del COVID es que evitemos tocar aquellas superficies de uso frecuente, así que evitamos compartir los objetos y evitamos tocar las superficies que muchas otras personas estén tocando. Sin embargo, hay ocasiones en que esto no va a ser posible. Tengo que tocar la perilla de la puerta, tengo que encender la luz y tocar el interruptor, voy a tener que utilizar la fotocopiadora, así que lo que vamos a hacer entonces es desinfectar estas superficies de acuerdo a las recomendaciones del manufacturero. Si no tengo disponibles las recomendaciones del manufacturero, entonces podemos utilizar un producto en base de alcohol, en este caso 70% o más, o en algunas ocasiones también podemos utilizar una solución bien diluida de hipoclorito, que no es otra cosa que el cloro. Vamos a la próxima diapositiva para hablar un poquito más de la desinfección de superficies. Así que en los refugios no es la excepción, vamos a implementar el uso de la mascarilla, si tengo que consumir el alimento, en ese momento la removería temporariamente, si voy a dormir también, ¿verdad? O me estoy bañando, pero en todo momento usamos mascarilla, lavamos manos y desinfectamos manos, y en el caso de las superficies, todo aquello que esté infectado o que necesite ser limpiado, yo trato de mantenerlo segregado de lo que esté limpio. En la medida que sea posible, no compartimos los objetos, los juguetes de tela, no los llevamos a los refugios, y utilizamos el alcohol 70% o más o la solución de hipoclorito para desinfectar estas superficies. Próxima diapositiva, por favor. Hay que distinguir entre todo tipo de superficies o las superficies, ¿verdad? Que son continuas, lisas o duras, de las superficies que se consideran porosas. Aquellas superficies como las telas, cortinas, sillas, los sofás en tela, las alfombras, se consideran superficies porosas. Esas superficies, yo debo tratar de lavarlas, remover toda la suciedad primero, utilizando guantes desechables o reusables. Si uso los guantes reusables, hay que tomar en cuenta que esos guantes son para ese uso. No voy a desinfectar, a limpiar superficies que estén infectadas y voy a usar esos mismos guantes, por ejemplo, en la preparación de alimentos o en el manejo de alimentos. Eso, desinfecto esas superficies de acuerdo a las recomendaciones del manufacturero y si tengo que lavar ropa, por ejemplo, evito sacudirla, la mantengo encapsulada en la medida que sea posible y la pongo en bolsas hasta el momento de lavarlas. Cuando las lavo, utilizo algún detergente, el agua preferiblemente que esté a una temperatura tibia o caliente, pero si no tengo agua tibia o caliente, pues entonces utilizo el agua fría, ¿verdad? Pero siempre implemento el uso del jabón, el detergente, en conjunto con el agua, un buen enjuague y lo dejo sacar, lo dejo secar. Próxima diapositiva, por favor. Así que, ¿cuáles son las medidas? Repasando, ¿verdad? Que vamos a implementar para nosotros evitar contagiarnos con el COVID-19 y para proteger a las personas que nos rodean y de esta manera detener esta pandemia. Vamos a usar una mascarilla que puede ser de tela o desechable, pero que tenga un buen ajuste, que mi nariz quede cubierta en todo momento, que ajuste bien a mi barbilla, que esas gotitas respiratorias queden atrapadas en todo momento, en combinación con el distanciamiento físico de seis pies o más, un lavado de manos con agua y jabón, de no tener esa oportunidad, pues entonces uso del desinfectante, base de alcohol, 60% o más, y una desinfección frecuente de superficies. Ahora continuamos la presentación con nuestra compañera María Alejandra Martínez. Muchas gracias, Liz. Vamos a estar hablando ahora sobre las herramientas que el Departamento de Salud, algunas de ellas que el Departamento de Salud ha desarrollado para apoyar la preparación comunitaria. Vamos a comenzar con la guía de Salud Pública en Emergencias y Desastres. Esta guía se actualizó este año, así que tenemos la versión 2020, y la misma se encuentra en la página del Departamento de Salud. En la página principal, ustedes van a ver en la parte inferior un link de acceso a la guía. Esta guía contiene información un poco más específica de por qué debemos prepararnos, también contiene información del kit de suministro de emergencia, qué es lo que podemos incluir en este kit, cuáles son esas condiciones de salud que debemos tener en cuenta o necesidades especiales. También habla de las medidas de preventiva, medidas preventivas específicas para cada tipo de emergencia. Así que si hablamos de huracanes, hay unas cosas que se pueden hacer diferentes a una epidemia. Así que ahí van a encontrar las medidas y las recomendaciones específicas por tipo de emergencia. Y finalmente, el mapa y el directorio de las facilidades de salud. Además, van a encontrar esta lista de cotejo. Esta lista de cotejo lo que busca es apoyar la preparación de la mochila de emergencias. Y como ustedes pueden ver en pantalla, no solamente estamos hablando de cosas que pueden ser funcionales, como el abrilata, el agua, el alimento, sino que también estamos pensando un poco más en la salud. Y algunas cosas que a lo mejor olvidamos cuando ocurren emergencias o desastres son tener copia del plan médico, tener alguna receta. Podemos hablar con nuestro médico para que nos provea una receta extra para casos de emergencias o desastres. También una lista de cuáles son esas alergias que nosotros tenemos. También hay un espacio para escribir las necesidades particulares que pudieran ser tener espejuelos extra, pastillas de glucosa, glucómetro, tirillas, baterías, diferentes aspectos que son particulares a cada núcleo familiar. En la parte inferior, también incluimos una recomendación para las mascotas. No debemos olvidar que ellas también necesitan comida, necesitan agua, necesitan medicamentos, su correa, su identificación, su lista de vacunas. Así que este checklist o esta lista de cotejo nos va a apoyar en la preparación de la mochila de emergencias. Además, dentro del documento van a incluir, vamos a incluir o se encuentra incluido el plan de comunicación familiar. Esto es un template, el que ustedes ven en pantalla es para los niños, pero también hay uno para adultos, el cual nos da unas recomendaciones de qué cosas yo debo incluir para ese plan de comunicación familiar. Finalmente, y no menos importante, también tenemos material educativo en nuestra página. Estos son solamente algunos ejemplos. Estos dos corresponden al asma. ¿Cuáles son esos pasos que yo puedo seguir durante un episodio de asma? Y si mi niño o niña ha sido diagnosticado con la enfermedad. Además, incluimos el póster de automonitoreo, en donde vamos a podernos familiarizar con los diferentes signos, síntomas que pudiéramos estar teniendo en cuenta en los refugios. Información también sobre los números a llamar, si tenemos algún tipo de tristeza, desesperanza, estrés durante emergencias o desastres. Además, incluimos el alfabeto en lenguaje de señas. Y es importante destacar que durante emergencias o desastres, el Departamento de Salud incluye un libro que se llama Show Me o Muéstrame en Español. Y esto está incluido en los botiquines que se reparten en los diferentes refugios. Y esta es una herramienta de comunicación en donde personas que tengan barrera de lenguaje van a poder comunicarse a través de dibujos. Así que es importante que conozcan que también está disponible. Y finalmente, el póster de lavado de manos, que es como sabemos, es bien importante como medida de prevención, no solamente para el COVID-19, sino para cualquier enfermedad infecciosa, en donde contiene los seis pasos para el lavado de manos correcto y también algunas recomendaciones de cuándo debemos efectuar ese lavado de manos. Hasta aquí la información. Para el día de hoy, muchas gracias por su atención. Si gustan o si desean tener más información sobre la preparación, pueden accesar a www.salud.pr.gov. También, si desean más información sobre el coronavirus, pueden acceder a www.salud.pr.gov. Y también en la parte inferior de la pantalla, tenemos el acceso para nuestras redes sociales, tanto Facebook como Twitter. Así que pueden obtener más información que continuamente publicamos sobre preparación. Muchísimas gracias, Alice y a María, por esta presentación extraordinaria. Es muy buena para nosotros prepararnos y para tener ese listado de las cositas que debemos de tener pendiente en caso de alguna emergencia, sea una inundación, un huracán, un terremoto, si tenemos que desalojar algún refugio, que debemos de tener pendiente. Y muy importante, el que constantemente lo mencionamos y gracias por traerlo también, es la preparación del bulto de emergencia. Que ahora añadimos también lo que son las mascarillas y hand sanitizer, que en algún momento se mencionaban, pero ahora con más razón aún debemos de tenerlo en ese bulto. Tenemos varias preguntitas, entre ellas, varias personas nos han solicitado la presentación, que cómo podemos tener acceso a la presentación. Muy importante que recuerden, o que conozcan, mejor dicho, que a través de nuestra página de Facebook, muchas personas ya están disfrutando de esta presentación, de esta transmisión, a través de nuestro Facebook Live. Una vez termine la transmisión, rapidito ustedes ya pueden hacer referencia, pueden hacer acceso a este video en esa página. Y lo pueden ver cuantas veces ustedes deseen, y muy importante que también exhortamos, lo pueden compartir. Lo pueden compartir a sus familiares, a sus amistades, para que también conozcan las recomendaciones que tiene el Departamento de Salud ante una emergencia y la presencia del coronavirus en nuestra población del COVID-19. De igual manera, si no tienen a lo mejor acceso a Facebook, pueden acceder a nuestro canal en YouTube, donde van a encontrar todos nuestros webinars que hemos hasta ahora transmitido a través de ciencia virtual, pero también a partir de mañana, este mismo webinar estará disponible para ustedes. Así que cualquiera de esas dos herramientas la va a poder tener accesible, para que pues ustedes puedan utilizarla y la puedan compartir de ser necesario. Tengo por aquí, nos hacen una pregunta muy importante, Anónimo, a través de Zoom, sobre la limpieza de nuestras mascarillas. En el caso, nos escribe, Conozco de personas que limpian o desinfectan sus mascarillas de tela con alcohol. ¿Es recomendable o es, o solo ser, asumo que menciona, o solo se recomienda lavarlas con agua y detergente? ¿Cómo deberíamos de lavar las mascarillas, las mascarillas de tela, las mascarillas reusables? Excelente pregunta. Sí, siempre surge la duda, ¿verdad? ¿Cuándo debo ya descartar la mascarilla en caso de la desechable? ¿O cuándo debo lavar la que es reusable? ¿Y cómo lo hago? En el caso de la mascarilla desechable, yo lo que voy a estar pendiente es de que la misma no esté sucia, rota, también aplica para la reusable, o que ya esté saturada con esas gotitas respiratorias, ¿verdad? Con mi aliento, con mi aire, o incluso depende de la tarea que yo haga, si trabajo en el exterior, al sol, esa mascarilla se va a afectar más que si, por ejemplo, me toca trabajar sentada entrando datos. Así que la condición de cada mascarilla la vamos a evaluar individualmente. Y una vez la mascarilla está rota, saturada, sucia, si es la desechable, la voy a descartar. La puedo utilizar, por ejemplo, durante un turno de trabajo completo, si la misma no se llena de sudor y no se satura con mi gotita respiratoria. Eso sí, cuando yo me la remueva, por ejemplo, para tomar el periodo de descanso, el break o el almuerzo, la debo entonces poner en un lugar seguro, no la debo dejar enganchada en mi oreja, ni en mi cabeza como una diadema, ni acomodarla debajo de mi barbilla, sino que la debo poner en una, como mencionamos, en una bolsita de papel o la ponemos sobre un papel toalla, en lo que hago ver la actividad que tengo que hacer momentáneamente, y luego la uso. Cuando ya la misma, pues, esté saturada, sucia, rota, la descarto. En el caso de las mascarillas de tela, lo ideal es lavarlas con agua y jabón. En la desinfección, recuérdense que dialogamos, por ejemplo, de las superficies porosas, ¿verdad? Y, por ejemplo, las telas, como la ropa, caen dentro de esta clasificación. Así que las mascarillas de tela también se clasifican como superficies porosas. Y en este momento, no hay una directriz emitida sobre utilizar alcohol para desinfectar las mascarillas de tela. Sí, cabe la, ¿verdad? Hay que mencionar que hay compañías que se dedican a la desinfección de estos productos y utilizan un tipo de agua oxigenada, a unas altas temperaturas, un tipo de luz ultravioleta. Pero ya eso se hace con unos equipos especiales para ese propósito. Así que para la comunidad en general, la recomendación de la desinfección, ¿verdad? Y mantener limpia la mascarilla reusable es el lavado de la misma con agua y jabón. El agua preferiblemente a alta temperatura, caliente, tibia. Si no la tengo, pues agua fría. Y luego dejarla secar por completo antes de utilizarla nuevamente. He visto mucho que han utilizado, por ejemplo, si tengo mi mascarilla de tela, llego al estacionamiento, me voy a bajar a mi, o frente a mi casa, me voy a bajar porque ya terminé, ya llegué a casa. le echo alcohol a la mascarilla y la dejo encima del, dentro del carro, pero encima de, de, del dashboard para que coja sol. ¿Eso es algo efectivo? ¿Es algo que se recomienda? Bueno, cada caso va a ser individual. La realidad es que yo tengo, ¿verdad?, que tomar en cuenta cuán saturada estaba esa mascarilla, y hay una posibilidad, definitivamente el alcohol está recomendado para romper la capa externa del virus COVID. Así que, el virus COVID ante el alcohol no sobrevive. También, altas temperaturas ayudan a evitar que el virus se mantenga vivo. Sin embargo, al yo desinfectarla con alcohol y ponerla sobre una superficie, yo tendría que evaluar que esa superficie, yo a su vez, cuán bien yo la desinfecté, ¿verdad? Y no haber, y puedo, y hay la posibilidad de haber infectado también entonces esa superficie. Así que, si la persona le echa alcohol porque entiende que no está saturada, la usó muy poco, básicamente está limpia, la misma no está rota, preferiblemente que la deje con la superficie interna encapsulada que evite tocarle el interior y el exterior, la pudiera poner en una bolsita de papel, la estaría dejando, ¿verdad? aerear en calor, pero entonces hay que considerar quién es la próxima persona que también se va a montar en ese vehículo conmigo, así que la manera más segura de yo mantener esa mascarilla limpia sería que luego de que en ese día utilicé, ¿verdad? Tuve que salir poquito tiempo un día, pues fue poquito, pero tuve que salir, estuve haciendo varias diligencias, utilicé esa mascarilla durante el día, ya al final de ese turno del día o de ese uso diario, no sacudirla con la superficie interior lo más cerradita posible, acomodarla entonces en el lugar donde voy a lavar la ropa y en la medida que sea posible, ¿verdad? Si la pudiera lavar diario lo hacemos, lo que pasa es que sabemos, ¿verdad? que no necesariamente podemos lavar toda la ropa todos los días, pero no dejarla pues encima de la mesa, en el sofá, en lo que ahorita la llevo al cesto de la ropa, no sería una buena recomendación. Encapsuladita la llevo al lugar donde la puedo lavar de inmediato o en el cesto de la ropa para en el momento que corresponda lavarla con agua y jabón sería la idea, es lo recomendado. En otras palabras, irnos a la segura, no necesariamente confiar, yo le eché alcohol y la puse encima del dashboard en el carro porque hice lo mejor, hice lo mejor estaba nublado y no cogió suficiente calor o suficiente luz ultravioleta, mira, vamos a la segura, lavamos con agua y jabón a mano si acaso, pero restregado mucho, ¿verdad? asegurarnos porque como mencionaron, son superficies porosas que tú le puedes rociar alcohol pero adentro en la tela llegó el alcohol, fue suficientemente efectivo ese roceo, vamos a la segura, agua y jabón, echarlo a la lavadora o a mano, pero asegurarnos de que se limpie bien y yo pues trato de conseguir yo tengo varias utilizo muchas veces estas desechables para también descartarlas pero mira, en el bulto de trabajo cuando salgo que voy a la oficina allí en Plaza de las Américas en el ecoexploratorio tengo una bolsita así selladita varias mascarillas porque en el caso de que si sudo demasiado me la tengo que cambiar o si le pasó algo a la mascarilla tengo que removérmela mira, tengo ahí varias en reposo esperando a que me las tenga que cambiar muy importante eso también me mencionan de igual manera sobre las mascarillas de cada si yo estoy en el trabajo de cada cuánto tiempo estoy en un turno de ocho horas creo que lo menciono ahorita pero vamos a recalcarlo estoy en un turno de ocho horas me la tengo que cambiar tengo que cambiar esa mascarilla durante el día o me puedo mantener con la misma mascarilla el día completo perfecto excelente pregunta verdad y siempre surge la duda la mascarilla cuando estoy en un ambiente laboral hay que tomar en cuenta que el el patrono puede emitir unas recomendaciones específicas así que esas recomendaciones hay que seguirlas por otro lado va a depender del uso que yo le dé a la mascarilla ejemplo si yo trabajo verdad si mi turno es de ocho horas pero yo trabajo en la industria de la construcción probablemente mi mascarilla se va a saturar con sudor se va a ensuciar y va a ser necesario que yo me la reemplace más a menudo que si yo trabajo en un lugar fresco y donde no sudo tanto así que cada caso es particular lo importante es determinar si la mascarilla está si ya se siente muy saturada sea de sudor de las gotitas respiratorias del aliento determinar verificar que no esté sucia y que no esté rota tan pronto la vea afectada entonces tengo que reemplazarla pero no hay una guía específica de que debe ser cada dos horas o a la hora del almuerzo o al final del día eso va a depender de cada caso en particular mencionó mencionaron ahorita sobre estas mascarillas que tienen la válvula que en algunos casos son filtritos pero en otros casos son las que permite escapar el aire y me gustaría hacer hincapié aunque lo mencionaron en la presentación me gustaría hacer hincapié del por qué no se recomiendan este tipo de mascarillas porque a lo mejor me protege a mí pero la manera más efectiva de nosotros salir de todo esto y de es no tan solo protegiéndonos a nosotros mismos sino protegiendo a la persona que tenemos al lado ¿por qué estas mascarillas no son las más recomendadas? Vamos a ver si entendí bien la pregunta ¿cuáles serían las mascarillas que no están tan recomendadas o porque hay algunas mascarillas que no son tan recomendadas? Especialmente las que las que son con válvulas a las válvulas de exhalación claro las válvulas de exhalación y los cubrecaras también y como les mencioné este tipo de cubierta facial donde a lo mejor tengo una tela y toda la parte de abajo queda distinto como una bandana claro muy bien bueno podemos consultar la página del CDC ahí es donde hay evidencias sobre los estudios que se han realizado y en este momento nosotros nos regimos ¿verdad? por las directrices que va tomando en cuenta el Departamento de Salud pero a la misma vez las directrices que emite la Organización Mundial de la Salud y el CDC la recomendación es que las gotitas respiratorias queden atrapadas en todo momento y no vayan a alcanzar a otras personas así que si yo utilizo ¿verdad? un protector facial solamente solamente esto lo utilizo y estoy en un ambiente cerrado por ejemplo una oficina un estudio de grabación y estoy hablando ¿verdad? porque estoy todo el tiempo sentada ejecutando una tarea donde yo lo único que hago es talpear y yo no hablo pues un poquito diferente porque es mínima la gotita respiratoria que voy a emitir por la nariz pero tan pronto comienzo a hablar tan pronto estoy elevando la voz canto tan pronto estornudo por una razón ¿verdad? o toso por una razón las gotitas respiratorias entonces saldrían en el caso de las pálvulas de exhalación esas pálvulas existen pero estamos hablando de la recomendación con respecto al COVID así que como esto se considera una pandemia y es una enfermedad infecciosa que queremos detener si yo utilizo esa mascarilla que no está completamente cerrada y que no me crea un buen ajuste y tengo esa pálvula yo me voy a sentir más cómoda respirando porque todo lo que yo exhale va a salir eso sí no va a entrar no va a entrar hacia donde me yo estoy protegida pero no estoy ayudando a proteger a las otras personas que estén en el mismo lugar en el mismo ambiente donde yo esté ¿por qué? porque yo puedo ser asintomática yo puedo estar infectada y no saberlo y pasar el COVID sin darme cuenta así que tenemos que asumir que todos y cada uno de nosotros para poder detener esta pandemia tenemos que asumir que todos y cada uno de nosotros pudiéramos infectarnos unos a otros así que vamos la recomendación entonces y la directriz es evitar que esas gotitas respiratorias salgan otra duda que surge y es algo relacionado es si yo me acomodo esta mascarilla y cuando yo hablo la barbilla causa que mi nariz quede libre las gotitas respiratorias estarían saliendo también por ahí así que esa mascarilla yo debería sustituirla y no estaría haciendo un buen uso si uso una mascarilla que entonces me cubra toda esta parte y mi nariz quede descubierta ¿verdad? en todo momento ah que puedo respirar mejor bueno puedo respirar mejor sin la mascarilla ¿verdad? y quisiéramos no tener que usar estas mascarillas y salir de esta pandemia ya pero en este momento en que queremos detener el contagio y protegernos nosotros y protegernos unos a otros tenemos entonces que utilizar esa cubierta esa barrera simple que permita que se queden atrapadas en todo momento esas esas gotitas respiratorias si yo siento dificultad para respirar ¿verdad? yo tengo que entonces salir al exterior respirar cuando maneje esa mascarilla la retiro utilizando los extremos no la agarro constantemente por el frente ni por dentro yo evito tocar en todo momento la superficie externa y la interior siempre la manejo por las liguillas por las bandas por los laterales respiro cada cierto tiempo al igual que tomamos nuestros periodos de descanso ¿verdad? cuando estamos trabajando vamos a sentir una incomodidad porque no estamos acostumbrados a tener esa barrera en la cara y definitivamente estamos liberando nuestro aliento ¿verdad? así que no es algo cómodo y tenemos que buscar ese balance pero no podemos buscar ese balance exponiendo a otras personas o sin mantener la bandera sin mantener ese control que necesitamos para poder detener la pandemia sí desafortunadamente tengo que admitir lo he visto muchas personas lo suficiente como para preocuparme que utilizan la mascarilla aquí abajito o que constantemente la mascarilla cuando hablan se le baja que pues lo podemos entender pero debemos entonces hacer el cambio pero especialmente si estamos todo el tiempo con la mascarilla abajo protegiéndonos la boca pero la nariz no estamos exponiendo a otros no tan solo a nosotros mismos y es la manera en que nosotros vamos a poder salir de esto y la manera en que podemos reducir la cantidad de contagios protegiéndonos a nosotros mismos y a la persona que está al lado de nosotros a las personas que nos rodean la conozca no la conozca mira vamos a protegernos todos como una gran comunidad María esta preguntita es directamente para usted yo no sé donde se encuentran los refugios alrededor mío donde yo puedo conseguir esa información donde yo puedo conseguir la información que me indique los refugios más cercanos a mi siempre es importante que nos mantengamos al día con todas las páginas de las oficinas de manejo de emergencia de nuestra comunidad usualmente estas oficinas publican en sus páginas en sus redes sociales y en sus páginas información sobre los refugios más cercanos así que los invito a que verifiquen esa información a través de estas oficinas y en el caso siempre es bien importante mencionar mencionó ahorita sobre el bulto de emergencia y estos los artículos que deben de estar en el bulto de emergencia pero estos artículos cambian dependiendo de la necesidad del hogar y algo que hay veces que nosotros nos olvidamos son de dos cositas bien importantes medicamentos bueno tres cositas medicamentos el reemplazo de estos artículos constantemente pero también los niños siempre nosotros en el eco exploratorio recomendamos también que siempre tengan algo de entretenimiento como una cajita de un potecito de plasticina o unas tarjetas como briscas o tarjetas para jugar cuando estamos pensando en esos casos en específico alguna otra recomendación que por lo general se nos pasa de percibido que deberíamos de tener en esos bultos de emergencia sí muchas veces nos olvidamos de todo lo relacionado a la salud es bien importante que hablemos con nuestro médico para que nos dé una receta extra por si extraviamos nuestros medicamentos podamos accesar a las diferentes farmacias y obtener los mismos también es recomendable tener una lista de las diferentes alergias que pudiera usted tener ya sea por alimentación o medicamentos y por eso como son diferentes cosas yo los invitaba a que accedieran a la guía de preparación y coordinación que está en la página del departamento de salud porque ahí van a encontrar información más específica de cuáles son esas recomendaciones importante si usted incluye algunas cartas algunos juegos algunos libros dentro de su bulto de emergencia y visita los refugios es bien importante que mantenga esos objetos en su núcleo familiar y no lo comparta con los demás refugiados ya que los mismos pudieran ser una fuente de contagio y eso es lo que queremos evitar que las personas sigan contagiándose Excelente algún último mensaje nos hemos pasado un poquito de tiempo pero es que esta información es es sumamente importante y es bueno que constantemente las estemos aclarando nosotros llevamos hablando de este tema en varias ocasiones y vamos a continuar llevando esta información porque de la misma manera en que el bulto de emergencia debe de estar siendo revisado constantemente mira la información que tenemos honestamente tenemos que refrescarla y muy importante no es la información que yo la sepa y me quedé yo con ella sino que todos en mi familia deben de conocer lo que debemos de hacer y cómo debemos de actuar ante una emergencia en el bulto de emergencia que yo tengo en el bulto de emergencia y cómo utilizarlo y no se olviden de los niños muy importante que también los niños conozcan sobre qué debemos de hacer no subestivemos a los chiquitines porque ellos también deben de conocer cómo ellos deben de actuar ante una emergencia especialmente ahora que también tenemos el COVID-19 en el panorama algún último mensaje de parte de nuestras invitadas especiales antes de retirarnos si rapidito no me gustaría retirarme si vi como alguna preguntita adicional sobre combinar mascarilla quirúrgica con mascarilla de válvula la realidad es que estos suplidos están limitados entonces si damos una directriz sobre utilizar combinaciones de mascarilla por ejemplo utilizar la desechable en conjunto con la de tela que tiene que usar la desechable en conjunto con el con el protector de caras mientras más capas de protección yo tenga mejor pero no es no son recursos limitados y no necesariamente voy a tener acceso a todos ellos eso sí si yo estoy en un ambiente laboral y mi patrono especifica que yo tengo que usar mi mascarilla la que me provean o la que yo tengo que llevar dependiendo y tengo que utilizar mi protector facial en ese caso aplica de acuerdo a la directriz que esté dando el 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 patrón pero en el caso de que yo tenga que escoger entre cuál voy a utilizar la realidad es que la recomendación es que con la mascarilla de tela o desechable cualquiera de ambas pero que ella tenga una buena cubierta donde mi nariz quede quede cubierta donde ajuste a mi barbilla y donde los laterales en la medida que sea posible también tengan un buen ajuste estoy con la protección correcta así que lo otro es que esta información también va siendo actualizada ¿verdad? y probablemente hace dos meses atrás la directriz era diferente y de aquí a un mes puede cambiar así que los invitamos a que se mantengan verificando nuestra página de salud y también ¿verdad? la pueden consultar ¿verdad? con estos mecanismos que tenemos educativos como el ecoexploratorio para entonces mantenernos actualizados y mantenernos al día así que yo estoy muy agradecida en lo que yo pueda verla continuar ayudando estoy a la orden en representación de nuestra oficina de coordinación y respuesta en salud pública oficina de bioseguridad y el departamento de salud también me gustaría añadir que todos tenemos una responsabilidad tenemos un rol en la respuesta así que tanto a nivel individual como a nivel familiar a nivel comunitario es importante que nos preparemos para así tener una respuesta efectiva gracias 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 a ustedes por estar conectadas el día de hoy para traernos esta información valiosa muchas gracias María Martínez Cárdenas y Liz Santiago de Jesús del departamento de salud gracias a ustedes por traernos esta información y gracias a todos por estar conectados a través de ciencia virtual esta semana comenzamos con una extraordinaria extraordinario webinar dedicado a nuestra edición huracanes y COVID-19 y si ustedes por supuesto queremos agradecer a nuestros oficiadores que también nos ayudan a hacer lo posible a Amgen First Bank Goya Cooper Vision Donativos Legislativos Puerto Rico NASA Space y ustedes también pueden ayudarnos a hacer lo posible con su donativo a través de ATH móvil puede escoger la sesión de donar y nos busca como eco exploratorio y puede donar la cantidad que ustedes deseen todo donativo nos ayuda a llevar a cabo estas actividades a llevarle esta información muy valiosa para toda nuestra población pero si ustedes no miran me dicen Henrik ahora mismo yo no puedo enviar ningún donativo ¿cómo a lo mejor puedo ayudar? fácil ustedes nos visitan a nuestras redes sociales Facebook Twitter e Instagram donde encontrará el calendario de esta semana para más información de nuestros servicios como recorridos educativos en línea en nuestra exhibición de Oceánica en Plaza de las Américas charlas y talleres para maestros para educadores y para estudiantes el científico en línea donde van a poder conectarse con algunos de nuestros educadores para dudas y asistencia con algún trabajito y nuestros videos webinars y recursos educativos acceda a www.ecoexploratorio.org slash ciencia virtual también tenemos nuestros números de teléfono el 281 9090 y nuestro correo electrónico de webinars webinar at ecoexploratorio.org una vez más muchísimas gracias a nuestras invitadas a María Martínez y a Liz Santiago por estar con nosotros en ciencia virtual esperamos que en algún otro momento puedan estar nuevamente con nosotros porque mira extraordinaria la información y muchas gracias por traer su conocimiento y su experiencia al campo esto ha sido todo por hoy que pasen todos una bonita tarde un día un día libre para relajarse informados y ahora mira a descansar que mañana es otro día nos vemos mañana chau 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 chau